Ojo con el carril del medio, ahí está Jasmine Camacho Queen que va acelerando y cruza la meta de Jasmine Camacho Queen en la primera posición, medalla de oro para Puerto Rico. Otra leyenda a seguir es el cuatro veces campeón olímpico en lucha grecorromana, Mijail López. El cubano busca su quinto oro y de conseguirlo se convertirá en el primer atleta en la historia en colgarse tal número del precioso metal. Gimnasia es la brasileña Rebeca Andrade que busca repetir la hazaña de Tokio donde salió bañada en oro luego de una brillante actuación en salto a caballo.